Tras más de dos décadas de innovar con calidad en estrategias de comunicación, en eDigital apostamos por la revolución en medios de comunicación con Zona MX, la primera plataforma social regional con contenidos de alta calidad. Plataforma líder con creatividad y tecnología de clase mundial, innovación en conceptos, el poder y credibilidad, de entretenimiento e información oportuna y de profundidad. Esto nos permite ser diferentes gracias a nuestra aplicación de un alto nivel estratégico de calidad de cine y televisión. Somos líderes en alcance, vistas y participación orgánica, medible y comprobable, rebasando prácticamente cualquier medio tradicional. Así podemos garantizarles a nuestros clientes verdaderos resultados, convirtiendo nuestras campañas en alto posicionamiento de marca, aumento de tráfico y venta, con una filosofía de convergencia, Zona MX apuesta por el desarrollo de proyectos a través de conceptos creativos únicos. Nos ayuda mucho Zona ABC que hacemos los videos tutoriales, hablamos lo que pasó en el CES, hablamos la historia de Star Wars, todo lo relacionado con tecnología, entonces lo comparten muy bien Zona ABC y pues ahora si nuestro video se va a detener 10 mil views hasta 400 mil, 500 mil views. Entonces nos ha ayudado mucho Zona ABC. Entonces hemos trabajado muy, ahora sí, de la mano, ¿no? Hablamos de queso, pan y vino, cine y tecnología. Me decía una persona hace un par de meses, me dice, voy a comprar un medio impreso. Y le dije, ¿por qué vas a comprar un medio impreso? Bueno, porque tienen tanto tiraje. Y por qué no mejor compras un medio digital. Pues ¿cuál es la diferencia? Que la probabilidad que el medio tradicional impreso el próximo año va a tener menos tiraje. La probabilidad que el medio digital va a tener más impresiones. Porque todo va a estar en un par de digital. La verdad es que yo te puedo medir directamente cuánta que nos trae yo, si es hombre, si es mujer, a qué hora, cuál fue la nota. Y eso no lo puedes hacer con un impreso. Entonces yo te puedo decir de ahorita, el impreso se muere en 5 años. Y digital va a crecer. Y pues fue tanto el impacto que desde ese mismo día que lo publicaron, llegó demasiada gente aquí. Y el fin de semana fue algo que, pues ahora sí que no tenemos ni siquiera palabras para describirlo. Porque había demasiada gente que se nos acabó la prohibición del día, todos los días del fin de semana. O sea, ahora sí que ya tenemos una demanda que sobrepasó nuestras capacidades. Un impacto que la verdad fue muy sorprendente. Y pues muy inesperado para nosotros. Porque pues ahora sí que, como le digo, la gente literalmente se hizo viral, ¿no? Tiene cientos de miles de vistas, miles de comentarios, interacciones, reacciones. Y por lo que veo, estos días lo vi y es algo que sigue, ¿no? La gente lo sigue comentando. Pero realmente, pues el mercado nuevo es esta nueva generación que está muy pegada a la tecnología. Y que realmente, pues ahí es donde se informan en todo. Entonces, yo sí estoy apostando porque estos medios digitales son los que están realmente a mí me están dando resultado. Por ejemplo, yo ya he pagado flyers, ya he pagado vallas. Y realmente la respuesta no ha sido tanta como la que yo he visto, por ejemplo, con este video, ¿no? Que fue una respuesta inmediata en cuanto surgió, o sea, que se publicó. Si noté como que muchas más vistas. Respaldados por la innovación y el desarrollo de nuevas y poderosas herramientas de comunicación. Zona MX, el poder de las redes sociales con la calidad de la buena televisión.